¡Buenos días a todo el mundo! Estamos de nuevo en el Tangle Tower con la inestimable compañía de Lauriel Y yo soy el Fangor el dueño del canal Vamos a seguir con la investigación del crimen de... ¿Fiona? No, me he vuelto a olvidar Freya Tenemos que preguntarle a esta señora por... En capítulos anteriores Hemos descubierto que para ser detectivas hay que preguntarle cosas a gente Ese es el resumen de los capítulos anteriores Estábamos dedicándonos ahora mismo a preguntarle cosas a gente Es una sorpresa esto de que para ser detectivas hay que detectivar Antes de nada me gustaría pasar un momento por la habitación de Flora Por el jardín, tiene sentido Porque Fitch nos dijo Fitch nos dijo que nos pasáramos por aquí cuando le enseñamos la paleta de colores Ah, que quieres decir que igual hay que mirar la plumita Es que estaba pensando Porque miramos el tema de que puede que no sea un cuchillo lo que lleve en la mano sino una una pluma del pájaro A ver No, el cuadro no dice nada Ahí está El resultado inacabado Supongo que en algún momento Igual podemos hacer algo así con la lupa Ahora mismo no parece A mí se me ha ocurrido que Fitch creo que fue Fitch quien dijo que cuando entró ya que fue el primero que entró ya que echó la puerta abajo Flora estaba arrodillada Quizás se le cayó la pluma y la estaba buscando Puede ser La paleta La paleta es Pero Lo que no tengo muy claro es por qué Fitch reaccionó cuando le enseñamos la paleta concretamente El amarillo está sin tocar Y yo honestamente sigo sin entender por qué coño hicieron pruebas a ver si lo de la punta era sangre Bueno Fifi es especial Pero en la paleta hay rojo Sí No sé No sé chicos No, porque Fifi es especial Estábamos a punto de hacer Estábamos a punto de hacer la sospecha con la pájara Sí, sí, sí No, estaba mirando ya que Fitch nos dijo que igual había ya algo que pudiéramos hacer pero yo no veo nada más No veo nada que no hayamos hecho ya y a Flora creo que ya le enseñamos varias cosas Sí, sí Le enseñamos las pinturas La paleta El libro de aves Las plumas Ya le hemos enseñado todo lo que se me ocurre que le podemos enseñar de este tema y no ha aparecido nada Así que Por cierto, por cierto Los comentarios decían que la flora en maceta no es una vagina o una vulva o un toto o una pera O sea, no es la propia que representa a Penny que representa a Penny que no quiere ser genital es que es Penny Sí o sea pelo rojo las brazos alas entiendo por dónde va creo que cuando nosotros decíamos que o sea, que no decíamos que esta flor se pareciera a una vagina Yo sí lo decía Yo las vaginas son así Vale, yo a lo que me refería es que uno decía le he regalado mi flor y cosas así Era más por la frase que por la forma de la... No me había fijado en la flor Alguien se ha dedicado a esculpir una Penny en flor y se la ha regalado a Penny Sí La gente murrada Vamos a preguntarle por sus cosas Sí Encontramos esto Oh, eso Ah, perdón No, no es nada Escribiste Ahora iré a por ella en un trozo de papel y los pondiste en tu cuarto Eso no es nada En realidad no quería preguntar sobre el mensaje Sino por los pétalos rojos ¿Los pétalos? ¡Ja, ja! Nos había dicho Nos había dicho Fitch que eran de rosa ¿No? Sí Y aparte A ver El dibujo de Fitch y la otra tentaculina Sí Mostraba una rosa roja Y le ha jodido cuando se lo hemos enseñado Sí No hemos visto un tulipán en nuestra puta vida desde que hemos estado aquí Y lo de son falsos Son falsos Bueno, igual sí son falsos Yo qué sé Yo voy Por fin se nos ha dicho que eran de rosa Pues yo voy con dos rosas Y ya está Venga Para adelante Son de rosas rojas Y solo hay un lugar en Tangle Tower con rosas rojas Necesitamos una pista Algo que muestre las rosas y a quién pertenecen Ajá Evidencia de una rosa roja Venga Le he puesto la lupa por si acaso Es un dibujo de Fitch y Poppy en el jardín de la azotea ¿Ves lo que sostiene Fitch? Flechita No sé ¿Dónde queréis ir a parar? Pero no importa Yo no podría haber cogido nada del jardín de la azotea Solo se puede acceder desde los cuartos de Fitch o de Poppy ¿Cómo pude haber cogido algo de un jardín al que no tengo acceso? ¿De verdad que solo se puede acceder desde esos dos dormitorios? No No se puede acceder No, no, no Para la mayoría de la gente sí Pero no olvides Penny es la ornitóloga de la casa ¡Ah! Queridos ¿De qué me estáis acusando? Pues hombre de joder una rosa Venga Grimor Pensa A ver Fue robado de Se usó para matar Se usó para espiar Se usó para no Se lo dieron Fue robado de No, tiesto no ¿Cuá? No, no sé No entiendo nada No hay rosa ¿Dónde está la rosa? ¿De qué estamos hablando? ¿Uno de los pájaros de Penny? Sí Se lo dieron Se usó para espiar ¿Se usó para matar? O sea ¿Se usó para espiar? Quizás Porque estaban planeando un asesinato Robarles las pruebas Distraerlos Pero no funcionó Y robarles dinero Se usó para espiar A Freya y Fitz Poppy y Fitz Hombre, pues tiene sentido Que se llama Poppy y Fitz Sí Pero no funcionó Y robarles dinero Claro, puede ser Distraerlos No creo Pero no funcionó Porque el pájaro Se extrajo Y cogió la rosa Pues no creo Pero es que no entiendo No sé No sé Esto es un poco En plan de No sé Yo entiendo Que como Fitz tenía la rosa Como Fitz Tenía la rosa Levantada El pájaro Bajó y la cogió Yo entiendo Eso Lo voy a probar Vale Venga No funcionó No No me deja O sea No sale Subtitulo ¿No qué? Que no sale Subtitulo Así que como no sale Subtitulo No puedo leer Lo que está diciendo Lo único que ha dicho Ha sido repetir la frase Y decir Tengo que cambiar Una cosa Una cosa Sí Que es la misma Igual no es Y robarles pruebas Antes no había Y robarles pruebas Ibai no funcionó Y distraer Era esto Creo Ah Y robarles pruebas Porque ha sonado Ajá Sabemos que esos dos Han estado pasando tiempo Juntos en el jardín de la azotea Sí Sí Pasar tiempo Sí Es lo que se han estado haciendo Sí Supongo que te volviste paranoica Quería saber lo que estaba Sí Lo que estaban tramando Sí Sí Tramando Sí Lo que estaban tramando Sí No soy una mujer celosa Nunca sospecharía de Fitz Pudiera hacer algo así Gracias por la pausa Además Zabaza apenas sale nunca De una De su jaula Nunca hemos dicho Qué pájaro era Desde luego Nunca ha volado Hasta el jardín de la azotea Necesitamos una pista Para compararla Con los pájaros de Penny ¿Las plumas? Las plumas Algo para demostrar Que uno de ellos Estuvo en el jardín de la azotea Ajá ¿Cuatro plumas? No, claro En retrospectiva En retrospectiva Tiene sentido Examinémoslas mejor Uy, ahora pienso yo Se usó para matar A ver Pues mira O sea Quiero decir Esta pluma amarilla Se la dejó El ave amarilla De Penny Cuando Visito el jardín de la azotea Pues para adelante Pensado ha sido Esa pluma amarilla Se la dejó El ave amarilla De Penny Cuando visitó El jardín de la azotea ¿Y el resto de plumas De dónde salieron? El resto de pájaros El resto de pájaros O sea Supongo que usaba Todos los pájaros Y ahora está Específica Bueno, no sé Da igual Será de otros pájaros No, no Soporto Saber que los dos Están escondidos Allá arriba En su jardincito privado No podía arriesgarme A esperarlos yo misma Así que le pedí A la querida Tabaza Que lo hiciera por mí ¿Le puso una cámara O algo? ¿Puede hablar con los pájaros Esta señora? Tabaza con una GoPro Sabía que sería capaz De traerme alguna prueba Perdona Penny Pero ¿No estás reaccionando De forma un poco exagerada? No lo entendéis Estaba perdiendo a Fitch Está tan callado conmigo Estos días Porque normalmente Es tan hablador Habla con todo el mundo Menos conmigo Pero cuando está con Poppy Parece salir De su caparazón Ok No entiendo ¿Qué ven esa Pequeña y miserable? Disculpad No es vuestro problema Vale Nos Bueno, técnicamente No nos ha mentido Que espiar a esos dos No formaba parte del caso En ningún momento Nos ha dicho Yo no los espío Hasta que le hemos preguntado Y aparte Y aparte A mí me confunden El resto de plumas Que había ahí Eh Puede que hubiera Más plumas Que no tuvieran Nada que ver O sea Nosotros las hemos recogido Todas Pero Abre un momento La lista de personajes Vale Tenemos la sospecha De Penny La sospecha de Poppy Falta la sospecha Del resto Vale Las cuatro Las plumas estas Lo que pasaba Es que estaban En la boca De una de las estatuas O sea Alguien había recogido Las plumas Y las había puesto ahí Simplemente La que nos da la pista Es la amarilla Esta estampa despistada Pero De Aunque La sospecha De Poppy ¿Cuál era la sospecha De Poppy? Yo no me acuerdo Lo de que Había tenido un aspecto Distinto Antes Ah Sí Son dos sospechas Que es como Venimos a Joderte el pasado Por algo Que no tiene nada Que ver con el caso ¿Qué más nos da? Que tuviera un aspecto Distinto en el pasado O que Le joda Que le pongan los cuernos Si fuera Freya Quien le pone los cuernos Todavía Pero no lo era De rebote Hemos aprendido cosas No, sí, sí, sí Supongo Pero significa Que también hay sospecha Para Flora Ah Sí, claro No faltará saber Cuál es esa sospecha No será de sus declaraciones Vamos a hablar Con el señor Suspicioso Eh Félix No Ah El cabeza Tejado Sí Vale Y vamos a enseñarle Todo al cabeza Tejado Bueno, ya nos lo enseña Él con el tuerqueo ¿No? Sí, no A ver ¿Hablamos de la gente? Venga Félix era mí No, este era tuyo Sí Era el de la voz chunga Un alma apática Bajando por el éter ¿Cómo apática? ¿Cómo apática? ¿No vas a preguntar esto? He preguntado He preguntado Pero no te va a responder No estoy seguro Siempre ha estado atribulada Procede de una familia disfuncional Os diría que le preguntaréis a ella Pero Creo que os encontraríais en un punto muerto Vale, igual no es la expresión más adecuada En estas circunstancias Y menos con esa expresión, colega Debería aprender a aprovechar al máximo su suerte en la vida Y tiene mucha En la vida ¿Está hablando usted de que se folla a Flora? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Está hablando del dinero? Entre otras cosas Pero sí Dispone de una pequeña fortuna Es decir Si es que no la ha despilfarrado ya O perdido La envidia Qué mala es Y si tenerle envidia A Félix Salvo por la parte de Flora Es bastante triste Hombre, perdóname Félix tiene a Flora Tiene Que posiblemente Para heredar Tangle Tower O sea Yo entiendo que este pago Posiblemente querrías ser Félix Con la fuerza de un millón de soles ¿No os llevas bien? Oh no Somos buenísimos amigos Se denota la sinceridad en la voz Ah sí La heredera de Tangle Tower ¿Sabíamos esto específicamente? Hombre, tiene sentido No, tiene sentido Pero Lo habían dicho antes No Porque es muy específico Y es lo primero que ha dicho el colega De hecho ¿Quién? Dios sabe lo que sucederá cuando la casa sea suya ¿Quién qué? ¿Qué vas a decir? Me iba a preguntar que claro Freya no es hija ni de los O sea Es una Fellow O sea que igual también hubiera heredado Pero dijeron en un diálogo Que no Que no pintaba nada Esta pura chiquilla Y que estaba aquí por la caridad De hecho No era hija de una de las familias originales que se fueron Luego lo miramos Porque igual sí que Igual todos estamos en una movida de herencias Y estamos aquí pensándonos que hay hombres luego Pueden ser las dos cosas Both is good Me atrevo a decir que me confiscará el telescopio Y lo reemplazará con un microscopio Bueno, así en vez de espiar a señoras Tendrás que espiar a, no sé Mitocondrias Ganaremos todos Sí, no tengo muy claro ¿Por qué iba Fifi a hacer eso? O sea Porque la odia La odia Sí, iba a decir Antes te echará de la casa Y luego se quedará con Claro, o sea O sea, muy específico Mi telescopio El reemplazo es muy escropio Mi microscopio ya tiene O sea ¿Por qué no te da miedo Que te eche de la casa? ¿Por qué es eso específicamente Lo que te da miedo? Estás tonto No parece ser la clase de persona Que imponga su voluntad a los demás ¿Eh? Tendré un ojo en ella Todavía No la perdáis de vista Pues que a Grimor No le ha parecido Que Fifi fuera así De Hacer eso Lo igual No se ha demostrado Ni por una parte Ni por otra Realmente Te iba a decir Peligrosamente inteligente Bueno, un facha Parece que es celoso Bueno, ya, yo no es fachalí Un momento ¿Sois rivales científicos? Oh no Trabajamos en longitudes de onda Muy distintas O sea Ella trabaja en ciencia Y tú eres un cuentista Literalmente Literalmente Una mujer difícil de calar Pero parece saber lo que está haciendo Es un poco mala Sabes, tenía entendido Que todos sus detectives Eran avispados Ligurosos Y minuciosos Entonces, por supuesto Te conocí a ti ¿Por qué ha sido tan gratuito esto? O sea Grimoire no le ha hecho Nada específico a este pavo No, pero es el malo Es el malo y va No, sí O sea Es como Haciendo amigos El colega este La fuerza de su maldad Su talento era innegable Era extraordinaria Muy dotada por las artes Pero también muy inteligente Estas dos cosas No son mutuamente exclusivas Esas dos cosas No tienen por qué Expluirse la una La otra, ¿sabe? ¿Alguna vez se interesó Por la astronomía? No creo La culpa bien puede ser mía Por no servirle de inspiración Pero creo que le cautivaban Cosas más tangibles Aquí en la Tierra ¿Quiere decir Que le gustan a Fitz? Mi hija la quería mucho Fiona también Dicho esto En el último año Así Cada vez la notaba Más ensimismada En sí misma Eso es la licantropía Eso es la licantropía Me hace eso Paseaba por los jardines En las horas más peculiares ¿Cómo sabes eso? Porque está con el telescopio Mirando Debe de haber explorado Cada centímetro De ellos cientos de veces Creo que era un espíritu Bastante inquieto Me extraña que aguantara Viviendo tanto tiempo En Tangle Tower Ok Vale, vale Espera, pausa 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 La vamos a enseñar Absolutamente a todo el mundo No era una idea Bueno, la idea Era enseñarle muchas cosas O sea, yo entiendo Que enseñamos la opinión Del resto de personajes A todo el mundo Y luego objetos concretos Vale, venga, va Fitz ¿Qué queréis que os diga? Es jardinero Es un miembro de la familia Sí, pero no de la familia Pointer Poppy Pointer Poppy Pointer ¿Qué les pasó a sus padres? ¿Lo saben? Su padre Flint Es el hermano de Félix Un hombre extraño No creo que nadie sepa Lo que ocurrió con él Pero desde luego Ya no vive aquí ¿Qué hay de su madre? Emily No llegué a conocerla Nunca se casó con nadie De la familia Fellow Ok Su relación con Flint Fue Fue efímera Ok Espérate, espérate Espérate, espérate Vamos a tener que mirar Con mucho cariño A ese árbol familiar Porque no será Que el hermano de Félix Es el señor secreto Que vive secretamente En la secretura Ah, pues Luego vamos a mirar No me apetece hablar de mí mismo En este cuarto de hora concreto Sí, va a decir No has hecho nada más En todo el rato La introspección lleva a menudo A la vanidad ¿Pavo, tú eres más tonto? Un momento ¿Sí? ¿Por qué no hablamos mejor De las lunas de Júpiter? No, que hay un montón Y pereza No sé si tenemos tiempo ¿Cuántas hay? ¿Unas diez? Sí, las diez primeras ¡Ochenta y tres! Sí, no tenemos tiempo Sí, no tenemos tiempo ¡Nope! ¡Ni de coña! ¡Pony! ¡Pony, Pony, Pony! ¡Ah, Pony, Pony, Pony! ¡Pony, Pony, Pony, Pony! ¿Y tu sobrina? ¿No, sobrina? ¿Sobrina? ¿Es la palabra? ¿Sobrina? Creo que sí que es sobrina Porque le he llamado Tío Pony Sí, sobrina Pony es su niece ¿Está bien? Pony es su sobrina Como hemos establecido Previamente Por el momento presente Hasta que se case Con el jardinero ¿Qué? 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 ¿Cómo? Seguirá siendo su sobrina Pero partirá del mundo De los Pointers Y se unirá Espera, ¿qué? Porque se cambiará La apellida ¡Ajá! Como las ratas Abandonando un barco Que se unirá ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ah! ¿Cómo se pone? A ver, ¿qué opinaba Poppy? Bueno, me está bien Pongerullera, campeón ¡Mi Poppy! ¡Mi orgullo y alegría! Pianista de un talento excepcional Desde muy joven en ella Un momento ¿Por qué está en vuestra lista De sospechosos? ¿No te ha parecido raro Que... ¿No sospechólo? ¿No te parece raro Que tú estés En la lista de sospechosos? Y le hemos enseñado A la muerta ¿Qué crees? ¿Que creemos Que Freya se mató sola? No, en serio O sea Cuando te enseñamos A la muerta ¿No dijiste ¡Ajá! Temen que la muerta Se haya... Perdóname Porque es una sospechosa Oh no Yo respondo personalmente De su inocencia Ella nunca mataría A alguien Con un cuchillo oxidado Porque cree que su opinión Al respecto Iba a ser prueba de nada Bueno La verdad es que Quería mucho a Freya Si no le importa la pregunta ¿Qué le pasó a la madre de Poppy? Bueno, ya estamos Primrose Primrose Era hermana de Flora Una Remington De nacimiento Bueno Las cosas nunca han sido iguales Desde que se fue En Tom ¿A dónde fue? Lejos En Tom Ok Se fue Lejos Pues bien Lejos Quiere decir Que la tiraron En órbita Hacia la luna Las de Júpiter Sí Vale ¿Qué le preguntamos? Primero la investigación Del escarabajo dorado Que es lo que encontramos En su puta Habitación Pues Hemos encontrado Algunas investigaciones ¿Qué pasa con este escarabajo dorado? ¿Es algo que está estudiando? No puedo ayudarte Me temo que no puedo ayudaros Creo que debió dejar Algún residente anterior De Tangle Tower Eres súper confiable Con esa pose No soy el primer científico Que recorre estos pasillos ¿Sabéis? No eres el científico Bueno No estaba en los pasillos Estaba en su torre de astronomía Pero seguid el interrogatorio ¿Por qué paráis? No sé La gente es muy turbia Muy turbia A ver Opiniendo Tangle Tower A ver si dice algo De la persona De barba azul Tangle Tower También se lo enseñaré A todo el mundo Que es como común En general Vale Por saber cosas Venga ¿Cuál es Tangle Tower? ¿Cuál es Tangle Tower? ¿Cómo dices? Hay dos torres, ¿no? La torre de Flora Y tu torre de astronomía ¿Ningún? Ningún La verdad no tengo ni idea Tendrás que preguntárselo a Flora Ella le puso nombre a la casa Todo esto es el resultado De una disputa con su familia ¿Todo esto? ¿O qué es? ¿Las condiciones de vida? ¿La muerte? El hecho de que estéis atrapados En lo que es una especie De casita de muñecas En mitad de un lago Rodeado de unas montañas Que nadie sabe exactamente Que están ahí Ni cómo hemos llegado Ni quién nos ha llamado Su fe de su marido ¿Quieres decir? No, no Con su hermano Y su hermana Y su padre ¿Su hermana? ¿La que tuvo una hija contigo Y se fue? ¿O había más hermanas? Lo miramos luego Pero yo creo que sí Los Remington Era una unidad familiar Pequeña Pero muy tumultuosa ¿Freya? ¿No era una Remington? No, creo que no Freya es una fellow Lo que no sé O sea, sus padres igual Bueno, luego miramos No creo que Flora haya hablado con ninguno De ellos En más de una década Joder Luego vamos al Al árbol familiar Y miramos un poco más No es precisamente Demasiada información ¿Verdad? Oye, la que nos ha dado Un ser desconocido No sabemos ni si Nos han pagado Sinceramente Mira yo Bueno, es suficiente Espero que al menos Nos hayan dado Un bonometro O algo Para llegar aquí Bonometro Bonobarca de lago Sí Vale, pues no me ha sacado ¿Sabes? Enseñame la lente pequeña ¿La qué? Ah, la lente pequeña ¿Qué es esto? Parece que pudiera ser un telescopio Parece que pudiera ser un telescopio ¿No? Pensaba que usted podría saber algo más sobre el tema Bueno, sin duda es un telescopio Aquí tiene una parte donde se atornillaría un trípode ¿Veis? Pero es bastante pequeño No creo que se puedan ver muchas estrellas con él No Probablemente no ¿Dónde encontramos esto? No me acuerdo Creo que en el este de Fici Pero no Plaza de piedra Esto es fuera Esto es donde está Hauchan, ¿no? De hecho, sí Es donde está Hauchan Efectivamente La cinta dañada ¿No es fascinante el proceso de la descomposición? En realidad no es descomposición Es plástico En todo caso Se está un poco con la naturaleza La carta abierta, quizá Voy ¿Dónde diablos habéis encontrado eso? Bueno Estaba afuera en un arbusto Yo creo que alguien lo tiró ¡Qué peculiar! Igual deberíamos enseñar esta carta más ¿Qué decía la puta carta? ¿Qué? ¿Qué decía la puta carta? ¿Qué decía? Voy Si yo recuerdo decía algo pasivo-agresivo La combinación está dibujada en la otra hoja Cuando la memorices, destruyela No estoy de acuerdo con tus razones No las encontrarás aquí abajo Yo entiendo que esta combinación es la de la estatua de la fuente Que nos abrirá un sitio Y algo habrá Lo que no sé es... ¿Quién se la ha mandado a quién? Pero este señor parece saber algo Vale ¿Sabes una cosa que haría yo, quizá? No Volvería Con otra gente Interrogaría a otra gente Porque me parece que este pavo es el final boss No le vamos a sacar nada Hasta que tengamos ya sospechas hechas O no le hemos enseñado el objeto necesario Es... Félix Vamos a enseñarle a Félix Sí Cosas Así hablo yo un poco Que si no Nadie quiere a Félix, pana No A ver Al principio estamos en plan Bueno, vamos a hablar de ellos Vamos a hablar de la muerte Y a partir del siguiente ya nos da igual A ver qué opino de Fifi Mi hija Fiona Nuestra joven genio ¿La habéis conocido? En efecto, estos días prefiere que la llamen Fifi Eso, he oído ¿Has oído? No te lo ha dicho ella No hablas con tu hija ¿Estás bien? Le pregunté hace unas semanas De qué tenía de malo su verdadero nombre Y me dijo, nada menos Que quería un nombre sin diptongos Cuando está bajo presión Se inventa unas cosas más raras Madre mía, qué tonto soy ¿Qué te hace pensar que se lo inventó? Resulta que yo sé la verdadera razón Por la que prefiere Fifi a Fiona ¿Así? Así es, como la llamaba Frilla Ok Vale, o sea, es un mote Me gustaba que la llamaron por su mote Quiero decir, a mí también me gusta que me llamen elf O sea, no es Bueno, pero igual Fifi estaba enamorada de Freya No lo sabemos, no lo sabemos Pregúntale por Pointer ¿Por quién? Ah, Pointer, vale Percival Pointer El viejo Percy Entonces, ¿qué pensáis? ¿Es el del asesino? ¿Es? ¿Es? No lo sé Todavía estamos decidiendo, caballero Esa no es información Que estemos dispuestos a compartir en este momento Solo digo que no lo perdáis de vista Se aferra a gran cantidad de amargura el viejo Pointer Solo porque siempre se ha esforzado por mantener a su familia ¿Qué? ¿Esa es tu razón? Espera que igual sigue Un poco patético, la verdad Preocuparse por ayudar a su familia Eso es... Eso no es algo que haría un hombre, de verdad Hay una diferencia entre ayudar y mantener, ¿eh? ¿Y cuánto tiempo hace que lo conoces? Si no me acordaba que verlo había usado Más de 35 años Y nos llamamos viejo el uno al otro Porque somos así Amigos de la infancia Rivales Ex padres No sé si le haría el honor de considerarlo mi rival Pero por qué todas las conversaciones cortan de esta manera Es muy claramente Tiene que haber un más allá en esta conversación Oh, de puta madre Vamos que no Menudo carácter Como yo Es miembro de la orden de la capa, Carmesí No me había fijado que llevaba la misma capa ¿Quién? ¿Cómo? Chao, chao ¿En serio? O sea, lleva una capa, pero O sea, no es el mismo color Por lo menos es más oscuro, creo Ahora vamos y miramos ¿Sí? ¿Eso existe? No Lo que quería decir Es que los dos llevamos Ya sabes Capas rojas Más o menos Vale, vale O sea, donde yo digo Hostia, ¿nos están hablando de una sociedad secreta ahora de repente? No No, simplemente Tienen un estilo parecido en complementos Este que va a decir es como No sé, parecía mucho Esto es fucsia Bueno, fucsia Sí, es fucsia Sí, pero Piensa que es un señor Probablemente lo vea rojo ¿Ya te ha interrogado? Si a eso le puedes llamar a interrogar Parecía aburrirle todo lo que tuviera que decir Quiere Comprensible Y la mente Me ha dicho un pajarito que Supuestamente Hauchao que está buscando Cierto objeto raro Algo llamado Escarabajo dorado Sinceramente Lo más probable es que solo sean Un montón de patrañas sensacionalistas Pero caballero No ha oído el tan 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 Lo he hecho con mucho entusiasmo Haga el favor Eso piensa Estoy bastante seguro No existe ningún tesoro llamado Escarabajo dorado Si lo sabe Yo conozco todos los tesoros del mundo Se ha mirado el manual Se ha mirado el manual de Lut Y no le salía Porque habría oído hablar de él Señor, el máster puede inventarse objetos Que no están en el manual Sí Fitch Fitch No me fío de él Es más grande y más fuerte que yo Y eso me hace sentir inferior Es escurridizo Nunca se compromete con nada Tiene una cebolla por cerebro Tú tienes una cebolla por pelo ¿Se tiene una cebolla por cerebro? Si tiene una cebolla por cerebro ¿Cómo puede ser escurridizo? Tiene capas ¿Una cebolla? ¿Habéis discutido? Oh no Pero a mi hija no le cae nada bien Y confío plenamente en el juicio de Fiona No para llamarle el nombre que quiera que la llamen Pero para otras cosas sí Es una joven muy observadora Claro no, evidentemente Lo que pasa es que Fifi está enamorada de Poppy Poppy está enamorada de Fitch Y a Fifi le cae mal Fitch Porque bueno Fifi quiere apretarse a Poppy Y Poppy quiere apretarse a Fitch Y esto hay un claro conflicto de apretamiento Y de intereses Me decías que igual a Fifi le gustaba a Freya También Me parece bien Penny Penelope parece haber encajado bien De joven le costó un poco Siempre mantenía las distancias ¿Y eso por qué? Bueno, fue criada mayormente por su tío Y él solo sacaba tiempo para su propia hija Y es un gilipollas Ahora, por supuesto Ha unido a las dos familias Por medio de su matrimonio Es un bonito gesto Sincero Pero en vano Poppy es una buena amiga de mi hija Siempre lo ha sido Creo que se llevan bien Porque son muy diferentes ¿Diferentes en qué? Poppy es bastante introspectiva Buena con los sentimientos Fiona No tanto Aún así Poppy siempre parece estar enfurruñada por algo El alto precio de la inteligencia emocional Puedo entenderlo ¿Qué? ¿Qué? No, yo nada ¡Tangle Tower! Encantadora, ¿verdad? Construida por la familia Remington ¿El querido padre de Flora y sus socios mafias? Pero ahora vosotros sois los dueños La familia Fellow Tanto los Fellows como los Pointer Han llegado a reclamar cierto grado de propiedad ¿Y quién la bautizó como Tangle Tower? Flora eligió el nombre Lo escribió, obviamente ¿Qué significa? Pues que es una torre que está en... Está Tangle ¿Sabes? Enredada Creo que su intención Era que no significara nada en absoluto Algo así como Un nuevo comienzo ¿Cómo va a ser un nuevo comienzo si está enredado? ¿De qué? No me corresponde a mí decirlo No es como si fuera su marido Y le pudiera haber preguntado en estos 35 años Bueno, 35 años son lo del Félix Pero lo del Pointer Seguramente es lo mismo Pero ella tuvo algún tipo de desacuerdo con sus hermanos Tras su marcha Flora cambió el nombre de la casa ¿Cómo se llamaba antes? Creo que tal vez esperaba que En caso de volver No se sintieran bienvenidos Parece un poco radical Sí, más bien, ¿verdad? Es cambiar el nombre de una casa Que está un pasito por encima De mandarte un arreglo floral Con flores que significan Hueles un poco O sea En términos de pasivo-agresividad Fuertecito En términos de agresividad real Vamos Quizá en la Inglaterra victoriana Quizá No sé En general Pero es lo que comentábamos antes Que los Remington estaban antes Y se piraron Y Flora se quedó Que era una Remington Pero se cambió el apellido Porque Malditos Yankees Bueno, y mucha otra gente Que se cambian los apellidos Me parece muy mal Sí Expediente del caso ¿Qué es esto? Es mi expediente del caso Así como sé Lo que se supone Tengo que hacer ¿Quieres decir Que te riges Por los límites De lo que está escrito En este pequeño documento? Suena espantoso Yo lo encuentro reconfortante Ok La paleta ¿Has dicho? Hostia Hostia Félix Felo Yendo a la compra ¿Quieres decir Que tengo que limitarme A esta lista? Que pone leche, huevos, mantequilla, sal No No, Félix Puedes hacer lo que te salga el choto Pero acuérdate de comprar Leche, huevo, mantequilla y sal ¿Quieres decir Que veo Debo verme constreñido Al texto recogido Que no, Félix Me cago en la puta Haz la compra Y vuelve Jesús Qué intensidad Flora ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Pincel y paleta? Pincel y paleta No es propia de ella Dejar pintura en un pincel Ajá La mataron Creo que se lo pasaremos por alto Ay, perdón Joder, qué liada Creo que se lo pasaremos por alto Dadas las circunstancias Ah Escúchame Sí Esas cosas La muerte Eso haremos Parece que a todo el mundo Le está pareciendo raro Que hubiera pintura En ese pincel A ver ¿Me enseñas la carta abierta? Uy Estoy tan confundido Como vosotros Ok No le hemos enseñado Lo del escarabajo dorado ¿No? Voy ¿De qué va todo esto? ¿Algún tipo de joya rara? Estoy bastante seguro De que la investigación Va sobre un insecto De verdad Si está hecho de oro Entonces está hecho de oro Soy un genio Sí señor ¿Las estatuas? Bueno Pero creo que son de las chicas Pero sí, sí Enséñale una A ver Esta estatua estaba arriba En el jardín de la frotea Sí Ha pasado tiempo Se puede ver Que el latón Está ligeramente deslustrado Por los elementos Latón creía que eran de piedra Pero no está demasiado mal Se podría salvar Pues va Aún se conserva En muy buen estado Aparte de la grieta Por supuesto ¿Qué me dices De esos fragmentos En el interior de la bocina? Parece que alguien Rompiera un vaso Y tratase de ocultar Las pruebas Muy astuto Pues salvo que sea algo Que no La estatua de la arpa La estatua de la arpa Bastante fea ¿Verdad? Para tratarse De una estatua Y años de lluvia Y viento Tampoco le han sentado Muy bien ¿Sabes lo que es? La criatura Quiero decir De algún modo Está relacionado Con la historia De los Remington Lleva a su cripta Funeraria O algo por el estilo Pero no logro Pero no logro acordarme Rabitos de pasas Puede ser bien Como nos enseñamos Una foto de Fifi Con Freya No veo yo Que más le pueden ser Es que yo no veo Nada que pueda ser interesante Si el juego Considere que algunas De estas cosas lo son No nos lo han hecho Claro Así que pasando Lo que comentábamos antes Ah no Vale Que hay más formas De llegar al jardín Por ejemplo Por el agua Si por eso Totalmente Pero tiene más sentido Lo del pájaro Considerando que es La unidóloga Así Vamos a ver Con Hawkshawks Vale Y efectivamente Lleva una capa Hawkshawks Derribado Una capa De Star Wars Pues nada Ah coño Si le habíamos enseñado Ya a toda la gente Le habíamos hablado De todo Chuskers Pero no le habíamos hablado Del escarabajo dorado Porque no sabíamos Que teníamos que hablar Del escarabajo dorado Pues venga Mmm Mmm ¿Dónde habéis encontrado eso? ¿Tienes alguna teoría De dónde podría estar? Estoy sudando De tu pregunta Con esto ¿O quién podría tenerlo? Tengo varias teorías Pero son mis teorías Y no pienso compartirlas Tangle Tower No sé por qué insisten En llamarla así Ni siquiera Es una torre Es dos Son poco Son poco más Que un par de torrecillas Pegadas a los lados De una mansión ¿Has registrado Todo el lugar? Creo que sí ¿Por qué? ¿Quieres saber Si has encontrado Habitaciones secretas? ¡Ja! Me temo que los residentes De Tangle Tower Son demasiado Ordinarios Para algo así ¿Estás bien, Houshau? ¿Estás ciega? ¿Y sorda? ¿Te has hecho daño, cariño? Pero tú les has visto No hay uno normal Les brillan los ojos Sus formas Son extrañas Para que sean reconocibles Sus siluetas Pero en general No son muy normales A ver, vamos a ver ¿El jardinero es un hombre lobo? Sí ¿La niña es una científica loca? También ¿El señor de la torre Probablemente está espiando Hasta a los vecinos Del país de al lado? Correcto ¿Hay una pava Que se cosplaya de pájaro? Cierto Cierto ¿Todas estas cosas son ciertas? ¿Hay un tentáculo Viviente Que se mueve por ahí Y va robando Tocando el piano? También es cierto Toda esta gente Es demasiado normal Para House ¿Vale? Bien Pues bien Quiero ver el juego Protagonizado por House Donde ve a gente Menos ordinaria que esta ¿Qué aventuras has corrido House Por favor Cuéntanos Yo también me llevé Una decepción ¿Qué esperabas? Sí Otra pregunta interesante ¿Cómo has llegado tú? Porque en el puerto Se hay una barca La nuestra La hundieron Después de traerla La hundieron Intentaremos irnos Y nos habrán hundido La nuestra también Vamos a preguntar A lo que le empiezo La paleta A ver qué dice Venga La pintura todavía Está húmeda ¿En serio? ¿Cómo? ¿Qué? Esto pasó ayer ¿No? La muerte O algo así Pero espera un momento Perdóname Esto que lo llevábamos En un bolsillo Mírate el bolsillo Pues te habrá quedado fatal Sí Nunca queda claro Si llevamos una foto O llevamos el objeto Porque el objeto Sigue en la escena Del crimen No sé Sí, bueno Sabemos que estaban Pintando a Freya Cuando fue asesinada No Esta no es la frase Es no Freya estaba pintando A Flora Menudo pollos Se han metido Ahora mismo Vale, vale Sí ¿Estás seguro De eso? ¿Por qué? ¿Por qué te lo dijeron? Es una buena pregunta Es, es Es una buena pregunta Es El tema de ¿Te has creído Lo que te han dicho? Y nosotros Bueno No Pero esa en concreto Sí Esa en concreto No lo hemos dudado En ningún momento ¿A esto llamas tú El expediente De un caso? Oye Que nos lo han mandado Un señor anónimo Dejarnos en paz Acabamos de llegar Tío No me jodas Dejala 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 Que está bien ¿Qué tiene de malo? No hay organización No sigue ningún sistema Agarras ahora mismo El expediente del caso Y le haces un maricondo Vamos Que vea yo ahí Toda la formación Organizada correctamente Hay dos fotos Y una dirección Es que Dejala Dejala Es mi estilo Mi estilo ese Me gusta ver todo dispuesto a la vez Me ayuda a pensar Claro hombre Qué peculiar ¿La lente pequeña quizá? ¿Esto es tuyo? ¿Houcho? Perdón ¿Esto es tuyo? ¿Houcho? Correcto ¿Y qué? ¿Egrimores? ¿En serio? Es mi microscopio portátil Para trabajos de investigación De cerca O sea que es una lupa ¿Qué miras en él? Busco partículas Polvo Aceites Fibras de ropa ¿Lo has usado aquí En Tangle Tower? He Efectivamente Lo usé para examinar El invernadero Hace solo dos días ¿Qué estabas buscando? El puto es para abajo Estaba buscando Es para abajo Eso queda entre mi cliente Y yo Sí Probablemente sí O sea Claramente Poynter y esta Están buscando El escarabajo Que probablemente Este En la Cosa esta De la estatua de la harpa Puede ser Pu-pu-pu-puru En la carta abierta No se me ocurre La carta abierta Vale. Anónimo. Qué conveniente. Es inútil hasta que podáis probar a quién se refiere. Bueno, bueno, bueno. Inocente hasta que demuestre lo contrario. No me cuses de nada. ¿Podéis hacerlo? Hostia, macho, que eres el culpable de un caso detective Conan. Te falta la sonrisa de, ah, he sido yo, pero no lo podéis probar. No. No. Igual esta señora sabe algo del barba azul. Estas figuras me recuerdan un caso que resolví una vez y en el que había una muñeca poseída. Ok. No, en serio, Houchard, ¿tu juego? Resultó ser una cortina de humo. ¿Cómo suelen ser estas cosas? Houchard, joder, no me hagas spoiler del juego. Tu vida suena divertida. Grimar, ¿por qué nosotros nunca vivimos aventuras así? ¿Acaso no estamos viviendo una aventura divertida, justo en estos momentos? Sale el guionista del juego, eh, eh, eh. El huevo vacío, que no se lo hemos enseñado a nadie y alguien lo tiene que ver. Lo habéis abierto. Estoy impresionada. Yo también lo abrí ayer. Pensé que Flora podría esconder ahí el escarabajo dorado. ¿Señora, por qué estás desregistrando las habitaciones de la gente antes de que haya un asesinato? Juraría que eso es ilegal. Esconder algo. Algo que empieza por ahí y acaba por escarabajo. ¿Ayer también ha estado vacío? Sí. Quizá siempre haya estado vacío. Hombre, no sé, yo usaría el microscopio para mirar dentro del huevo a ver si hay algún resto de algo. Y el gramófono también, hombre, ya, esto, todo, todo a fuego. Un dispositivo algo engorroso. Y una forma muy poco eficaz de escuchar música. Esto le importa mucho cuando escuchas música, la eficiencia. ¿Qué tipo de música te gusta a ti, Howshow? Wow. Se ha oído un golpe por algún motivo. Me gusta cualquier cosa. ¿Ha reaccionado un poco? Como... Menuda evasiva. ¿Qué? ¿Se avergüenza de no saber de música o algo? Igual es que sabe de música y no quiere que lo sepamos. Dale el libro de aves. Un libro de la biblioteca. Uno de los cientos que hay, sin duda. ¿Habíamos comentado el tema de que la flor esta que sale en el libro es la que está en la habitación de flora? No, no lo habíamos comentado, pero tienes toda la razón. ¿Qué tiene de especial? ¿Va sobre pájaros? Sí. Lo veo. Sí, eso ya lo veo. Ok. Vamos a mirar el mapa y lo dejamos. Venga, más, perdimos. El mapa no. El árbol de familia, no. En un garaje. Más, perdimos. ¿Dónde está la página que falta? Creo que es un árbol de familia. Vale, a ver. Freya Fellow. Sí. Viene de Damian Dusk y Felicia Fellow. Y Felicia Fellow. Que viene de... Flora, entiendo, ¿no? ¿Flord? O sea, es prim, flord, flord, fellow, sí. ¿Es prima de Fitz? No, pero prima por matrimonio, o sea... Prima segunda. No sabría decir. Selena Stontop. O sea, tenéis un señor, o sea, Flord, fellow, flord, ¿es un nombre? Bueno, cualquiera de estas cosas puede ser un nombre. Ah, no, Lord Fellow, la madre que me parió. Lord Fellow y Lady Fellow. Joder. Y Lord Pointer y Lady Pointer. Sí, y Lord Remington y Lady Pointer y Lady Pointer. A ver, Flora Remington, que se casó con Felix Fellow y tuvieron a Fiona Fellow. Entonces, si la casa era de Flora Remington, Richard Remington y Primrose Remington... Espera, me he perdido. ¿Qué estás diciendo? Tangle Tower pertenecía a los Remington. Por lo tanto, era de Flora Remington, de Richard Remington y de Primrose Remington. Sí. Entonces, Flora Remington se casan con Felix Fellow. Y entran los Fellow en la ecuación. Básicamente, Fiona Fellow heredaría Tangle Tower. Sería la primera, sí. Pero luego, Richard Remington y Primrose Remington se piran. Sí. Y en el momento en que Primrose Remington se pira, Poppy Pointer ya no heredaría. Vale, o sea, al principio estarían entre Fiona y Poppy. Sí. A mí, sinceramente, aunque se hayan ido, la propiedad... Claro, no sé a quién ha pasado. No, claro, queda en Flora. Queda en Flora. O sea, si los dos desaparecen... Y si ella le cambió el nombre y su puta madre... Sí, supongo. Pues sí, por eso dice... Fiona es la heredera y está cabreado porque no... Probablemente él se casó con Primrose con la idea de quedarse en la torre. Quizá para buscarle el escarabajo, quién sabe. Y cuando Primrose se piró, le jodió porque se quedó Flora y la torre se le va a quedar Fiona. Pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Bien. No hemos descubierto sospechas nuevas, pero hemos visto la de Penny, que a mí me parece bien. Yes. Y en el siguiente supongo que podríamos hablar con Fifi, ¿no? Ve un momento a la pista que nos da el juego, a ver si sigue insistiendo en que leemos con Houshaw. No. Con Fifi... ¿De qué hemos hablado con Houshaw? De varias cosas, algunas de ellas la torre en sí misma y otras de ellas el puñetero escarabajo. ¿Podríamos hablar del escarabajo con la científica heredera de la casa? Sí. También hemos... No, no hemos hablado de la estatua con ella, creo. No me acuerdo. Iremos viendo. Ya teníamos que hablar con Fifi, así que todo bien. Iremos a lo que nos dice el juego, incluso sin que nos lo diga él. Bueno, da igual, no sé qué he dicho. Que esperamos que os haya gustado en el siguiente, a ver si descubrimos más cosas. Que menuda liada han montado en la torre de la liada, realmente. ¿Es el nombre? Sí, la torre de la liada. Sí. Enredados. ¡Hasta la próxima! Chao. Nos vemos. Chau. 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 Gracias.